¡Suscríbete! O por contra ser cruel, el martirio de escoger Comulgar con lo foco que das, encadenarme o escapar Tiemblo como una loba herida, agonizo contra la pared Atrapada en calle sin salida, vivo acorralada Obligada a enloquecer Para no sufrir, ni contigo ni sin ti Volveré a juntar los extremos, aun teniendo que fingir Ni adelante ni hacia atrás, aunque vuelva a tropezar Si querer es poder, yo quiero Aprender a vivir, ni contigo ni sin ti Ni contigo ni sin ti Defenderme o tratar de vencer, ser verdugo o ser rey Acabar sin sentirte capaz de imponer mi autoridad Desarmando malos pensamientos Se me para el curso otra vez Puede que me quede sin aliento En la cruz fijada De envenenarme o no beber Para no sufrir, ni contigo ni sin ti Volveré a juntar los extremos, aun teniendo que fingir Ni adelante ni hacia atrás, aunque vuelva a tropezar Si querer es poder, yo quiero Aprender a vivir, ni contigo ni sin ti Dos desconocidos Frente a un abismo he pensado en saltar Y no dejarme empujar Para no sufrir, ni contigo ni sin ti Volveré a juntar los extremos, aun teniendo que fingir Ni adelante ni hacia atrás, aunque vuelva a tropezar Si querer es poder, yo quiero Aprender a vivir, ni contigo ni sin ti 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 ¡Uh!